La camina en cuenta La camina en cuenta La camina en cuenta Aguante porque son buenos para buscar pleitos Yo que tranquila estaba tomando mi abuelita aquí en el rey Pero como venían a jalar Mejor que ni tamaño tiene para hacerle dos cosas Uno cansado, cansado Y usted buscando quien no hay problema Bajo el viejo, ahorita te toca hacer justicia Quitarle el teléfono a las dos eso papá no vos juiste que me aconsejase que compre el teléfono a mis patojas a decirles mira que manera están pagando por el teléfono pues por eso ahorita quitarlo el güey y una vez quitarlo que malo no se que ahora vas a hacer entrégame el teléfono no papá no yo pues dejé de tomar un nado por comprar el teléfono entrégame el teléfono apúrese no, no es con otra cosa menos con el teléfono vos también entrégame el tuyo el teléfono no apúrese yo no estoy pagando con ustedes no dale el teléfono estoy dando su papá entiendes no sea animal apúrese estoy hablando con tu papá dale el teléfono yo estoy aguantando hambre por hacer trabajo por comprar el teléfono miren que manera de pagar con el teléfono el suyo también yo ya lo vendí porque si no es con lo mismo el suyo también va a ocupar ya lo vendí no se diga que lo vendí con la señora que sea cierto para que ninguno quiera ver con pues no vaya a pisquear esos teléfonos algo para comprar los boletos vaya a pisquearlo de una vez con el vecino él como compra teléfono fuiste tu que me aconsejaste comprar el teléfono a las patosas yo no le quería comprar el teléfono ah pero como esta buena ay mi si la dijiste fue oiga ya es tu mala maña tiene sus sigas camino de usted a la roja digo yo todas las que usted culpa de usted también fueran bien consentidas de tener las dos como si bien consentidas de trabajo estoy ocupado y ustedes ya tienen que ver aquí sus sigas a ver que hacen llego a esta hueca sin problema me meten a mi y a mi también es un problema tanto problema que tengo encima patoja el pie hay que barrer el patio miren apúrese uno a lagar y otro a barrer el patio aquí no hay color de rosa patoja pilas para para ver lo que dice para todos que mis problemas me meten a mi no es que tranquilo estaba ahí jateando mi leña y no puede mire que hace allá la cocina hombre ya me calentaron la cabeza ya y vos que andas rajas los trozos allá también ve yo soy caballo pues trabajar todo el día yo no sé yo soy caballo llego entonces que vos sos el burro vas a rajar la leña si no hay leña no hay tortilla que las patas van a meter al juego ahí también vaya a rajar la leña usted es el hombre de la casa bien hecha la leña adentro la pata pues vaya a rajar la leña apúrese que no hay que hacer en la cocina ya tengo hambre tostado pues porque no me da comida apúrese pues tostado en que sabe tarzar su maleta tortina y engordar cuidado papá va a irse a la luz yo no quiero platicar con ninguno lo que hay ahorita va a irse a ver que hay que barrer un poco no pues no sea malo no mi hija hombre ustedes me metieron en problemas primero ya mamá ni siquiera vamos a salir a la calle ya no no hay que barrer un poco hay que ganar un poco la confianza pónganse a barrer un poco pues ya no lo vamos a hacer pues ya no vamos a andar con esos jugos ni con nadie no se va a dar cuenta no papá me está adentro usted está más bien secreciando patados nada ya ya empezaron a salir con el jugo otra vez ustedes ni siquiera a salir de la casa pueden ustedes viejos cagueticos entiendan los patos ahí ustedes están pidiendo un jugo y yo les digo que no tengo sentido ahorita mucho cuidado papá hay que amarrar bien los pantalones amarrar también los pantalones oíste yo amarro mi falda y vos también los pantalones deja estar cuchuchando las sigas apúrese hombre mire que hacen en la cocina ustedes solo alegando se mantienen también y la culpa lo tiene usted también vaya pues voy a andar cuchuchando las agüeras tus mocosos no no sea malo que no le estoy diciendo hombre claro es que igual ya no si ya se está convirtiendo igual que mi mamá papá es que que no hombre como me estás comparando con tu mamado también no no ya no ya no si usted se está convirtiendo malo que mi mamá es ya hasta peor está convirtiendo hasta más cara le están teniendo acá que voy a hacer con estos teléfonos ah ya se tengo un cajón ahí adentro ya ya lo voy a esconder porque no lo tienen que cachar ellas ya 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 como que no se dan cuenta que es lo que necesita uno adentro patoja si usted ya está grandecita allá para que andan preguntando hay un montón de carcanapila que hay que lavar hay un baño y ropa en remojo hay que hacer patojas vaya 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 toda la vida aquí en el teto ya ahorita vamos a ir hombre ya 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 ¿Qué gasto? ¿Qué gasto? ¿Qué gasto? ¿Todo el gasto de mi quincea te di por favor? ¿Por esto también ya les vamos a dar? ¡Pues los chuchos y palpitos! ¿Y vos los chuchos y palpitos? Yo no estoy diciendo que luego ir a vender esta babosa Yo voy a ver donde los alzo Vendero, vas a vender, ahí lo van a hallar otra vez ellos Tu culpa esta babosa, me están haciendo problemas Hay que quitazón tener ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Y vos estás bien? ¿No me gusta qué hacer? No me estás mirando Yo no soy kawaii para trabajar todos los días Yo si sigo trabajando ¿Qué haces ahí en la cocina? ¿Qué haces ahí en la cocina? Usted no le pone a hacer nada por eso solo pagando en la calle buscando madres ¿Vos sos viejo kawaii, no yo? Para vos ¿Ya me queda bien? Como si nunca me había visto la cara Pongase a hacer algo ¿Qué haces ahí en el hombre? Muy viejo madre Para mi tarde una vez Para mi tarde usted No caen mal mis papás ahí Nadie me alegaba Porque aquí me están alegando por tu culpa Por meterte con mi marido ahí Todo está pasando por tu culpa Ahora que solo yo tengo la culpa Yo me metí con tu marido Vos fuiste la que me induciste a que me vaya con marido Pero porque también querías ¿Qué día será? Yo no te puse una pistola en la cabeza para que te fueras o si? Pero por lo menos yo vivía en la casa con mi marido y era casa de él Y a mi que me importa Pero la que se murió con mi marido andaba gótico y desesbalosa ¿Quién nos manda a vivir ahí cerca? Y caso que no tenías picazón también de tener marido ya porque si no tenías no te hubiera sido yo ¡Ay ya callate! ¡Cállate! Va que te caiga más que yo no te digo la verdad ¿Qué verdad será? ¿Qué verdad amor? ¡Ya callate! ¡No hay niña! ¡Mama nos va a pegar! ¡Cállate! 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 Ya caíste mal ya ¿Vos bien? Yo por su culpa siento ¡Ay! 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 ¡No! ¡Puchica! ¿Qué ratos te veo terminando eso que? Para eso Pleititas Para de gallinas culetas que se agarran Ella la que está poniendo guapo Porque es la verdad que te digo La que te está diciendo ¿Por qué te duele? Quita maridos ahí Como si no se conforma sólo con el de ella ¿Y vos? ¡Cállate! ¡No te rayaste vos también! ¡Y vos! ¡Gritazón y gritazón! ¿Quién te manda que te ponga un hombre, ¿Ves? ¡Nadie! Vaya entonces ¿Por qué anda gritando? Ella es la que me empieza a gritar siempre ¿Por qué es la verdad? ¡Chica! ¡Toda la vida es pleito! ¡Toda la vida es pleito! ¡Más dos días ella también! ¡No sólo a mí! ¡Yo la mandé a lavar! ¡A puros de lavar! ¡Si yo estoy de acuerdo! ¡Y usted también! ¡Pleititas! ¡Ya ve mamá! ¡El gran tamañote que tenés! ¡No voy a dar ejemplo de la chiquitilla! ¡No que bella! ¡Busta el pleito! ¡Dice también! ¡Las mañas que las hago! ¡Yo no se las enseño! ¡No puede! ¡Ya fue ya! ¡Ya no me vi! ¡Venme las enseñar porque te pica! ¡Oh chica! ¡Ah! ¡Vos se ven te picado! ¡Por eso te viste con marido! ¡Todo por tu culpa! ¡Ahí se les voy a dar! ¡Ya dinero! ¡Sí ya ahorita! ¡Ya no me vi! ¡Todo la vida! ¡Todo la vida! ¡Qué babosazo! ¡Ya mamá! ¡Sí fue! ¡Ya quiero secar la ropa! ¡Muy! ¡Igual bien me caes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De vos hermanas? ¡Tamaño no lo tenés! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Si! ¿De quien lo aprendís pues? ¿Quién era mas vieja de las hermanas? ¡Voy! Pero yo también te quite tu marido Dime vos cuando era tu novio yo me metí con tu novio ¡No va! Yo le respeto que son hermanas Pero DIN que lo querías yo no quería tu marido si tu marido hay Dios más mejor del suyo que tenía pero a lo menos yo sí respeto cuando mi hermana tiene marido o novio son bien mañosas y a la flaca nada de miran potes no las quieren a pero ya no mamá yo estoy lavando tranquila ya no mamá como chicas como que ya le gustan ¡No hay que grande caerse también! ¡Sinco papá todos porque si les va a ir duro a ver ya! ¡Cuidado a su racha la mano que les gusta! ¡Van peleando! ¡A su buena sacralopía les voy a meter y que se van a caer piedecitas! ¡Mucho cuidado! ¡Otra un grito a las calles duras! ¡Vaya mamá! ¡No se preocupa, por! ¡Mandame! ¡Mandame! ¡Mandame porque soy la mayor! ¡Mandame porque soy la mayor y flacuchenta! ¡Te voy a tener miedo! ¡Me tenés que tener miedo porque yo te mando! ¡Mamá le tengo a tener a vos!